Bueno, sobre todo esto vamos a hablar, porque ya nos atiende vía Skype, Germán Ruiz, él es director de Outsourcing de Randstam, donde realizaron este informe. Germán Fernanda, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué periódicamente realizan este estudio respecto de satisfacción y expectativas en el empleo? Exacto. Este es un estudio que se realiza trimestralmente, lo realiza una consultora independiente de Randstad y se hace, como bien dijiste, en 33 países, de toda Europa hacia América y Oceanía, y entre ellos está Argentina. Perfecto. Bueno, esto me llamaba un poco la atención, ¿no? ¿Cómo empezamos a valorar el trabajo que tenemos a partir de, es una consecuencia de tener miedo a perder nuestro trabajo o ver que no tenemos expectativa de un nuevo trabajo, es consecuencia que nos guste o estemos satisfechos con el trabajo actual que tenemos? En realidad, como bien decías, esta encuesta es sobre percepción y expectativas, ¿no? Bien. Entonces, con un mercado laboral amesetado, con poca creación de nuevos puestos de trabajo y empleo, la gente es como que percibe más difícil un cambio de trabajo. Eso es lo que lleva al miedo a perder el trabajo actual, porque hay más competencia, al no generarse nuevos puestos de trabajo, y por ende a valorar el trabajo que tiene actualmente. En épocas de creación de empleo es donde se ve una mayor movilidad laboral, ¿no? Claro. Germán Gonzalo te saluda. Esto tiene que ver con la cuestión de aspiraciones, ¿no? Las aspiraciones en momentos de turbulencia, de dificultades, son mínimas o son menores. Exactamente, Gonzalo. Es así. Lamentablemente, nosotros, este último tiempo, con toda la incertidumbre por la cual está pasando nuestro país, estamos en una situación de amesetamiento, si se quiere, de lo que es el mercado laboral. No hay generación de nuevos puestos de trabajo, y el dato positivo, si se quiere, es que tampoco hay una gran baja masiva, ¿no? Claro. Si no lo que estamos viendo es un goteo, como nosotros lo llamamos. Y en términos comparativos, las respuestas o los resultados con los que ocurren en otros países, ¿nos dan alguna característica especial como mercado laboral? Como mercado laboral, en el tema expectativas, sí, el argentino siempre tiende a una rotación dentro del trabajo. No tanto así, si lo comparamos con Europa, pero dentro, comparativamente, dentro de América Latina, sí somos un poco más exigentes a la hora de buscar el trabajo que nos guste y encontrarlo. Hay otros países de América Latina que monitorean también. Exactamente, Chile, México, Brasil. Bueno, veía que, digamos, si bien Argentina tenemos una poca confianza en un nuevo empleo, sin embargo, no somos el país que más miedo tiene a perder el empleo, sino Chile está dado en el informe como el país en donde los trabajadores tienen más temor a perder su trabajo. Sí, casualmente Chile hoy está pasando por una situación particular, ¿no? Entonces también tiene que ver un poco el tiempo cuando se realiza esta encuesta, ya te digo. Nosotros la vamos monitoreando trimestralmente y sobre todo nos focalizamos en nuestro mercado, ¿no? Siempre es buena la comparación, pero Chile venía muy bien y ahora, bueno, últimamente está complicado el mercado laboral. Claro. Germán, ¿qué características tiene un país con amplísima movilidad laboral? ¿De qué habla ese tipo de economía, digamos? Y de una economía pujante, una economía en crecimiento. Cuando la economía crece, cuando la generación de nuevos puestos de trabajo, ahí es donde se ve la movilidad laboral que nosotros llamamos. Siempre medida en términos internos y de capacidad y actitudes de nuestros trabajadores. Ustedes también es común escuchar, todos los jóvenes hoy están yéndose afuera, buscan trabajo afuera porque acá no hay. Eso nosotros, si bien lo llamamos movilidad, pero para nosotros es una pérdida de valores y de recursos que podrían estar trabajando en nuestro país, ¿no? Germán, buen día. Javier es mi nombre. Justamente por los jóvenes iba a preguntar, en sentido de que son quizá los responsables de cierto cambio de paradigma en estas cuestiones de diferente concepción a la hora del mercado laboral, de irse o no irse, pero siempre con otra cuestión con respecto a los un poco más veteranos. Sí. Hoy los jóvenes priorizan otras cosas, los millennials, como estamos acostumbrados a nombrarlo, y hasta las nuevas generaciones, tienen mucha más apertura a la hora del cambio de trabajo, a la hora de emigrar del país, a la hora de buscar nuevos horizontes. Para gente un poco más grande, como vos decís, quizás la estabilidad laboral es distinta. Hoy sí competimos también, nuestro mercado lamentablemente retraído, ¿no? Nuestro mercado argentino. Hoy no solo las empresas de nuestro mercado compiten entre sí por los grandes recursos, sino que también compiten con empresas de afuera. Claro. Germán, ¿tienen algún número de que las personas empiezan a tener más de un trabajo, los trabajadores argentinos, o bien, ante la dificultad de un nuevo empleo, empiezan a buscar alguna fuente de ingreso más informal, algo hecho en la casa? ¿Tienen algún número, alguna mirada respecto de eso? Mirá, hoy no tenemos un número, casualmente estamos preparando una encuesta sobre eso, porque se está hablando mucho en el mercado, la verdad no tengo un número cierto para compartirles. Claro, pero bueno, es una situación que los lleva a diseñar un nuevo estudio, aparentemente hay situaciones así. Sí, sí, lo vemos, lo escuchamos, lo palpamos en el día a día. Primero, ya te digo, la caída del mercado laboral argentino no ha sido tan abrupta como en otras épocas. Bien. Vemos una mayor responsabilidad, si se quiere, por parte del empresariado, no hay grandes bajas masivas, sí por ahí reducción de horario o acomodo de jornadas laborales, pero no vemos una gran caída. Germán, te pregunto por una de tus especialidades, esto de los agronegocios. Estamos en una ciudad como Río Cuarto, donde es común denominador por donde estamos anclados y por lo que implica el campo aquí. ¿Cómo ves un poco este sector, no? Había de cuenta del momento, de la situación, es un tema amplísimo, pero en un par de líneas, ¿cómo es esta cuestión de los agronegocios hoy, con el contexto internacional y demás? Mirá, hoy los agronegocios son uno de los grandes beneficiados, si se quiere, por el tipo de cambio, lo que estamos generando. Nosotros, históricamente, fuimos un país agroexportador y hoy, si se quiere, uno de los sectores que está movilizando la economía es el agro. Así que, nosotros lo vemos, este año ha sido un muy buen año desde el ámbito climático, si se quiere, con cosechas récord de soja, de trigo, la parte de frutas y verduras también. También se han exportado grandes cantidades. Así que, el agro, en este último tiempo, ha sido uno de los grandes beneficiados, si se quiere. Quizás, no ha logrado compensar la caída de los otros sectores, porque, por lo general, el agro, si bien es un empleador de mano de obra, ahora, con todo el tema de la tecnología y la tecnificación, ha bajado un poco, pero sigue siendo un gran generador de divisas, ¿no? Bien, Germán Ruiz, te agradecemos mucho estos minutos. Muy interesante este panorama del trabajo y los trabajadores, ¿no?, en Argentina. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. Y espero haber satisfizo sus problemas y que les haya servido. Sí, sin duda. Muchas gracias. Que tengas buen día. Bueno, Germán Ruiz, director de outsourcing de Randstad, quienes difundieron este informe de expectativas, miedos, satisfacciones respecto al mercado laboral, con no tantas bajas masivas, como decía, ¿no?